Hoy nos encontramos en el Museo Internacional del Barro para Nunciarles, el calendario oficial de Noche del Museo 2023. ¿Pero qué significa Noche del Museo? Es una actividad artístico-cultural en donde más de 40 museos de Puebla Capital y otros municipios del Estado abren sus puertas de manera gratuita, una vez al mes por lo menos, para el disfrute de las familias blancas y de los turistas. No cae nada que el acceso al arte y a la ruedura nos hace mejores personas y ciudadanos. Noches del Museo es un programa exitoso porque es producto del trabajo en equipo. Esta nueva edición representa la suma de esfuerzos entre los gobiernos federal, estatal y municipales, pero también gracias a las instituciones privadas y universidades que abren sus museos. Este programa no sería un éxito sin la participación de la ciudadanía, que disfruta y aprovecha esta oferta artístico-cultural. Quiero decirles que en tan solo 10 años, este programa recibió a más de 2.1 millones de visitantes, que equivale a llenar de 4 meses el Estado Azteca, o que cada alcalde de Puebla, de San Andrés, San Pedro, de Chedula, de Chiflán y Zajardán, hubieran asistido a la noche de los estudios. Estimado gobernador, reconozco también tu disposición, porque desde un inicio que asumiste el cargo, dijiste que había trabajo en equipo, y así lo estás haciendo. Felicito en verdad este esfuerzo que hacemos en conjunto quienes participamos, porque cuando jugamos en equipo, los resultados van a ser mucho mejores para todos. Yo invito finalmente a las programas y a los poblanos, a todos los turistas dentro de París y de la importancia del mundo, de todas las edades y de todos los gustos, a que se acerquen y disfruten las nombres de museos.